Todos nuestros competidores, señores, les presentamos aquí, además del cinturón de campeón de campeones, el nuevo y deseado trofeo de 100% lucha para un solo ganador, este es el Diamante Orozco. Allí están ingresando personal de seguridad, allí está ingresando el nuevo premio de 100% lucha. Era el ojo de un águila inca, los colonizadores españoles se lo apropiaron, los piratas ingleses lo han robado, pero el Museo de Restauración Londinense, después de estar desaparecido por mucho tiempo, en 1950, pone como trofeo máximo del catch el Diamante Orozco. Hoy tenemos el orgullo de tenerlo aquí, en el campeonato de 100% lucha, Leo. ¿Quién se lo llevará? Si era la pregunta. ¿Repetirá Biloni? ¿Estará la masa? ¿Estará Marfi? ¿Estará uno de los nuevos luchadores? ¿Sos Gaitos Campo? ¿Era? No lo sabremos, pero vamos a comenzar. Quiero ahora sí, bien, pero bien, pero bien.